el botón de de una calculadora multiplica el número de la pantalla por 10 al inicio el número 20 está en la pantalla y se apretó nueve veces seguidas el botón de finalmente se restó uno al resultado calcule la suma de los dígitos del número final y como bien nos dice el problema a un inicio nosotros teníamos el número 20 cada vez que se presiona el botón de se multiplica este número que en este caso es 20 por 10 entonces si nosotros apretamos una vez estaríamos multiplicando 20 por 10 que equivale a decir 200 ahora si nosotros realizamos este mismo procedimiento para dos veces que se ha presionado el botón de estaríamos multiplicando 20 por 10 por 10 o en tal caso 20 por 100 que equivale a 2000 luego 20 por 1000 cuando multiplicamos por tres veces y así sucesivamente hasta multiplicar 20 veces ese número en este caso al presionar 20 veces el botón de cuyo resultado va a ser todo el número que podemos ver lo que nos pide a nosotros es que ahora a todo este número que hemos encontrado se le ha restado 1 por lo tanto al restar 1 obtenemos todo es el siguiente número lo que nos pide es calcular la suma de los dígitos del número final en este caso sumar 1 más 9 más 9 más 9 que lo puedo representar como 1 más 9 por 10 que equivale a decir 91 los pesos de 4 cajas son 8,2 kilogramos 7,6 kilos 3,9 kilos y 4,3 kilos cómo se modifica la media de estos pesos si cada valor es redondeado el número entero más cercano bien tenemos estas alternativas y lo primero que nosotros debemos hacer es calcular la media de esos cuatro valores sin redondear los valores decimales para luego saber cuánto será su media con los valores ya redondeados al número entero más cercano entonces como sabemos la media se haya sumando todos los valores y dividiendo entre la cantidad total como son cuatro números que voy a sumar lo tengo que dividir entre cuatro de lo que podemos decir que al realizar estas operaciones la media será seis kilogramos será su media de esos de esos cuatro pesos ahora si nosotros redondeamos esos valores al número entero más cercano y volvemos a sacarle la media veremos qué es lo que pasa primero tendríamos ya no 8,2 sino el número entero más cercano redondeado sería 9 es 7,6 redondeado sería 8 3,9 4 y 4,3 5 nuevamente sumamos todos estos valores y dividimos entre 4 porque son cuatro números los que estoy sumando al realizar las operaciones pues nos damos cuenta de que la media también sale 6 que significa que en este caso la media no cambia en la figura se muestra una letra l formada por 16 cuadraditos como se puede ver la letra l tiene 6 cuadraditos de alto 4 cuadraditos de ancho y 2 cuadraditos de grosor si queremos formar otra letra l similar pero ahora de 30 cuadraditos de alto 12 cuadraditos de ancho y 3 cuadraditos de grosor ¿cuántos cuadraditos necesitamos en total? bien en un primer momento tenemos que identificar cómo sería la figura con estas nuevas características que nos están presentando pues quedaría más o menos de la siguiente manera 30 cuadraditos de alto 12 cuadraditos de ancho y 3 cuadraditos de grosor lo que vamos a hacer aquí para poder sumar en total cuántos cuadraditos es es separar esta figura, esta letra l en dos regiones la primera, la que está de forma vertical de color rosado y la segunda de forma horizontal de color celeste y las vamos a llamar nosotros región 1 y región 2 bien entonces lo que vamos a hacer en primer lugar es hallar el cuadradito o la cantidad de cuadraditos de la región 1 y la región 2 porque eso representaría el total de cuadraditos la suma de estas dos regiones entonces en la región 1 ya no tendremos 30 cuadraditos de alto sino solamente tendremos 27 cuadraditos ya que los tres primeros pertenecen a la región 2 tendremos entonces 27 cuadraditos de alto por 3 cuadraditos de ancho que nosotros lo podemos representar como 27 por 3 y para la región 2 será 12 cuadraditos de largo por 3 cuadraditos de ancho entonces el total de cuadraditos será la resolución de estas dos operaciones 81 más 36 es decir 117 cuadraditos alternativa A la región 2 la región 3 Gracias.